Hola, esto es Voces SJ y yo soy Antonio Borque. Y yo soy Dani Cuesta. Y yo soy Nubar Ampar Sumian. Hoy es miércoles de ceniza. Hoy comienza la cuaresma. Y con el símbolo de la ceniza se nos da la oportunidad de cambiar. De cambiar nuestro corazón para que dejar que Dios se acerque a nuestra realidad. Se nos dirá en una de las lecturas de la misa. Hoy es tiempo favorable. Hoy es tiempo de salvación. La cuaresma nos ofrece una oportunidad de cambiar el corazón. Pero no se trata de hacer una lista interminable de propósitos, de ayunos, de penitencias que al final no vamos a cumplir. La cuaresma, como nos dice el profeta Joel en las lecturas, se trata de cambiar nuestros corazones y no de rasgar nuestras vestiduras. Y es que a veces nos es mucho más fácil hacer un rato de ayuno que dedicar tiempo a una persona que lo está pasando mal. Nos implica mucho menos dar una limosna que dejar de estar tiempo en internet, en el móvil, viendo series, para ayudar a los demás o simplemente para dedicar nuestro tiempo a un buen rato de oración. Por eso, en este miércoles de ceniza, te ofrecemos que dediques un rato a la oración, que sea un rato de silencio en el que puedas pensar y reflexionar sobre qué partes de tu corazón se han endurecido, en qué has pactado con la mediocridad y en qué te has vuelto escéptico a la buena noticia de Jesús. Desde ahí, entabla una conversación con el Señor y preséntaselo. Esa es tu pobreza y tu debilidad, lo que te va a recordar también la ceniza que te impondrán en el día de hoy. Desde ahí, tendrás tiempo y podrás también pensar sobre cuál es la limosna, la oración y el ayuno que te ayudarán a ti y a los que están a tu alrededor en esta cuaresma. Para ayudarte a todo esto, desde VocesSJ te vamos a ofrecer un vídeo cada sábado que comentará las lecturas del domingo. Para que no se quede todo en buenos deseos del inicio del miércoles de ceniza, de comprometerte a algo que después, poco a poco, vas a ir perdiendo. Vamos cada sábado a publicar un vídeo que te ayudará a hacer un seguimiento de esta cuaresma. Pero, claro, si en el fondo solo te dedicas a ver vídeos o a pensar sobre las lecturas, esto puede igualmente desinflarse. La recomendación es que leas las lecturas, ores con ellos, te complementes con los vídeos y puedas así poder vivir una cuaresma que te ayude a acercarte más a Dios y a prepararte internamente y convertir tu corazón hacia Él. Por eso, hoy comienza un camino, hoy comienza la cuaresma, prepárate y camina.